¿Qué es el gobernador Rodolfo Suárez, todo su equipo y de toda la responsabilidad de los mendocinos? Vamos a poder mostrar al mundo. Mientras muchos han tomado la decisión de suspender, como el caso del Festival de Viña del Mar, por ejemplo, creo que Mendoza se muestra así al mundo de que aquí somos distintos. Así creo que como hemos sido distintos en el manejo de la pandemia, en nuestra responsabilidad, también lo seremos en poner a disposición esto. También es una muestra de lo que pasa cuando nos unimos todos sin mezquindades, cuando deponemos nuestros intereses particulares, como los mendocinos somos capaces de llegar a estos resultados. Ustedes han visto que venimos trabajando desde hace un tiempo con directores de vendimia, audiovisuales, reinas, el mundo del turismo, el mundo vitivinícola, y que realmente cuando hay un diálogo sincero y honesto, los mendocinos somos capaces de llegar. La negativa del PJ de autorizar el presupuesto nos lleva a tener que tomar algunos días más para resolver qué cosas vamos a poder realizar y qué cosas no. La vendimia la vamos a hacer, pero sin duda el presupuesto lo podremos ajustar de acuerdo a la responsabilidad con que el justicialismo actúe en los próximos días. Nos parecía que era sumamente importante encontrar una alternativa, una alternativa distinta pero que permita mostrar este modo Mendoza al mundo, que es de que los mendocinos cuando nos unimos somos capaces de superar todas las adversidades. Es un nuevo formato, un formato transmedia, pero que nos tiene especialmente entusiasmados porque nos parece que es esa gran oportunidad que siempre hemos dicho la vendimia hay que repensarla, hay que ver cómo sumamos más a los jóvenes y por eso nos entusiasma no solamente ese producto audiovisual que quedará en manos de los especialistas, sino en este formato que estamos pensando que ese sábado 6 de marzo aspiramos que haya cientos, miles de personas en todo el mundo compartiendo un brindis, compartiendo ese brindis audiovisual. Nos imaginamos además recreando la reunión familiar. El Fondo Vitivinícola y todo el sector vitivinícola va a lanzar un vino especial. Las cadenas hoteleras nos estarían acompañando en generar formatos en distintos lugares del mundo. Me gustaría que haya algunos productores, algunos cosechadores, cosechadoras en pequeños formatos mirando esa vendimia en un centro cultural, en un parque, en un espacio de acuerdo a como podamos.